Cuando yo la vi Dije que esa mujer fuera para mi Perdóname, pero tenía que decir Dura, 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 dura Dura, 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 dura Mano arriba porque tú te despieras Dura, mamacita, te asiste de libertad Dura, mira cómo brilla tu piedad Dura, dímelo, dímelo, como es que estás Dura, yo te doy un 20 de 10 Dura, 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 tú eres la máquina Dura, dímelo, 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 dímelo Esto es el rerem Dura 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!